El regalo más bello que tenemos es Cristo Jesús. Jesús, quiero hablar de esto, de una pequeña ilustración del don inefable, muchos me podrán decir que es un don inefable, es un don inmerecido, un don precioso, un don maravilloso, un don que de repente no merecemos, pero es un regalo. Hay tres medidas que podemos aplicar a los regalos que recibimos y que nos permite aquilatar debidamente su valor de tales regalos. Una de esas reglas es el valor intrínseco de lo que se nos ofrece, ¿verdad? El segundo es el monio, ¿qué impulsó a la persona que hace el regalo? ¿Quién es el que regala? Tercero, es la utilidad que nos proporciona el regalo, ¿verdad? Ahora, imagínese un hermoso regalo que usted está esperando y dice, ¡guau! Justo lo que yo necesitaba, hermano, ahora que viene el verano. Una magia de comportar, de repente lo sabes, ¿verdad? Bueno, en efecto, hay regalos que cortan el aliento por su precio tan elevado, otros aún cuando nos rodean de ese amor y sacrificio por parte de la persona que lo acepta. Hermano, esto te ha gustado un montón de dinero, ¿cómo has podido tu regalarme? A veces nos decimos, cuando ya sea el hermano, ya sea papá o mamá, ¿qué has sacrificado tanto, madre, para darles este regalo? Bueno, aplicando estas reglas, al don de Dios, en la persona de Cristo Jesús, encontramos este regalo de Dios. Primero, sus inescrutables riquezas, ¿por qué? Inescrutables riquezas, dice que Él es el heredero de todo. ¿Usted lo consigue así? ¡Claro que sí! Segundo, el don de Dios es la evidencia de un amor que excede de todo conocimiento. ¿Qué tal regalo? Tercero, Él era el que nos convenía, puesto que no hay otro nombre debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos, amados y amados. Así que, su gracia, ese don inefable en Cristo Jesús, es lo más hermoso que podemos sentir, y decir siempre, gracias Señor por ello, gracias Padre Santo, por ese regalo inefable que tenemos en Cristo Jesús. Algunas veces, los cristianos pensamos que vivir como Dios desea es demasiado difícil. Hay veces, hay veces, no nos gusta dar ni gracias a Dios, pero hermano, es un motivo especial para decirle, gracias Señor por ese regalo que tenemos en Cristo Jesús. Pero sin embargo, hay momentos en su vida en las que parece que es más fácil fracasar que obedecer al Señor. La Biblia habla de que el pecado ya no se enseñorea más en los hijos de Dios, amén. La Biblia dice bien claro que el pecado no va a desemplegarse en los hijos de Dios. Y que hermoso que tenemos la Biblia, amados, porque en Romanos 6, entre los versículos 11 al 14, dice, o se describe de esta manera, Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, ahí tenemos ese regalo inefable. Por lo tanto, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que no merezcais sus lujurias, sus apetitos, o algunas de las Biblias de suficiencias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de injusticia o iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y no queda eso. Porque el pecado no tendrá dominio, el pecado no se va a enseñorear sobre vosotros. Tú no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia, estáis bajo ese regalo. Que Dios nos da ese regalo inefable, que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sin embargo, hay un concepto bíblico que nos ofrece esperanza. De hecho, se encuentra en uno de esos versículos más populares. Y uno puede incluso decir que ese lo conoce de memoria. Y en antes, se repitió varias veces. ¿Cuál era ese versículo de Gálatas 2.20? ¿Recuerda? Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, esta es una maravillosa descripción de nuestra unión con Cristo. Este es el regalo inefable que tenemos, amados hermanos. Antes que podamos apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros, debemos de darnos cuenta de que debido a la desobediencia de Adán y de Eva, cada humano llegó a este mundo con una naturaleza pecaninosa. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nacemos con esa tendencia de maldad, esa tendencia de hacer el mal, esa tendencia de dañar. No obstante, Jesucristo es el único que puede remediar esa situación. Amén. El primer aspecto de nuestra unión con Cristo, si entendemos ese versículo, es que hemos sido crucificados, dice, con Él. Hemos sido crucificados con Cristo. Nuestros pecados fueron puestos, por favor, perfecto, perfecto, sobre Jesucristo, mientras colgaba en la cruz, llevando el castigo que merecían. Es para reflexionar, es todo hermanos. El pecado, ¿quién debía que llevar? Nosotros. Fue como si nosotros hubiéramos sido encravados en la cruz. Entonces, piense, junto con Él. Aunque todavía no hubiéramos nacido, Él nos sustituyó en aquel lugar. ¿Qué hemos pagado, Dios mío, para cada uno de tus hijos? Y el apóstol Pablo lo describe de esta manera, y lo hace muy interrogante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabes tú que has sido bautizado en su muerte de Cristo Jesús? Hace esa pregunta en Romanos 6.3. Quiere decir, que por medio de Cristo, nuestros pecados son perdonados, y hemos sido declarados justos. Justos. Sin embargo, a pesar de que nuestra culpa ha sido eliminada, todos los días nosotros luchamos por el pecado. Todos los días. Todos los días tenemos que seguir luchando, amados y amados. Porque este mundo nos ofrece tantas cosas atractivas, que muchas veces desoemos, o desoímos, de que estamos completamente crucificados por Cristo, y que ya no debemos de vivir nosotros. Sin embargo, a pesar de que nuestra culpa ha sido eliminada, repito, seguimos luchando todos los días con el pecado. Todos los días. Es por eso que a veces nos sentimos fracasados. En cuanto a nuestra vida espiritual. Por eso usted en la balanza. Cuando no reconoce esta gran verdad, amado hermano, está luchando todos los días con el pecado, porque está fuera del Señor de Noa Bele, confesado, y su vida se va viendo afectada. ¿Saben los que somos salvos? Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Pero todavía, amados hermanos, seguimos desobedeciéndole a Dios. Seguimos siendo desobedientes todo el tiempo, toda la vida. Está conjuntamente crucificado con Él. Entonces, ¿por qué les obedecemos a Dios? ¿Por qué? Muchos le dirán, es que somos debilidades. Amados hermanos, la debilidad no es excusa para pecar. Por eso también dice la palabra, el le diría, fuertes oye el Señor, cuando tenemos esa relación. Y si somos hijos de Dios, no vamos a persistir en el pecado. Y ese es el mensaje que encontramos nosotros en Primera de Juan. Dice que el Espíritu Santo agita en los hijos de Dios y produce el andar en obediencia, no el andar en desobediencia. ¿Obediencia a quién? A mis caprichos, a mi manera de ser, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. ¿Obediencia a Cristo? Si realmente vive con Él. Él nos ayuda en nuestras debilidades, amados hermanos. Aún vivimos en cuerpos humanos que son propensos a pecar. Él está con nosotros atento a esas necesidades. Pablo lo llama al decir porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos son los que se oponen. Dice bien claro, para que no hagáis lo que queráis. La natación es de ciencia. Quiere decir que cuando nosotros tenemos esa unión a través del Espíritu Santo todo el tiempo, cuando quiero flagear, cuando quiero tirar la esponja, cuando quiero quitar la mirada de mi Señor, Él está atento porque estoy conjuntamente crucificado con Él. Amados hermanos, por fortuna, Cristo nunca nos ha vacunado. Bendito sea el Señor. En esta porción también podemos ver el segundo beneficio de nuestra unión con Cristo es que nuestro viejo yo, ese que está sentado en el trono muchas veces, dice, fue crucificado con el Señor para que nosotros ya no sigamos más al pecado. Ha sido crucificado con menos conciencia ese viejo yo y lo dice a las Santas Escrituras cuando vemos en Romanos 6.6. Entonces, si somos obedientes, ahora tenemos el poder de Cristo para vencer esos deseos pecaminosos porque se nos ha dado en esa naturaleza vieja y ahora tenemos en Cristo una nueva naturaleza. Amén. Amados hermanos, a nuestro bautismo en su muerte sigue la resurrección en Él para que vivimos en una vida nueva como dice Romanos 6.4. Con Él estamos nosotros conjuntamente crucificados cuando hemos tenido esa plena identificación. ¿Sabía usted amado hermano que tiene un nuevo yo? No es mi hijo tiene un nuevo yo y que ha sido creado a la semejanza de Dios. Sí, y para qué es que ha sido creado a la semejanza de Dios? Para que usted sea santo, para que usted sea apartado, para que usted practique la justicia de Dios. Y Pablo lo describe así. Vestidos de nuevo hombre creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 4.2 Tenemos ese nuevo yo algo precioso cuando Pablo nos dice que nos amistamos de nuevo hombre quiere decir que debemos de tomar una decisión una decisión pero una decisión consciente una decisión momento a momento en todo tiempo de depender del poder del Espíritu de Dios para que nos transforme a la semejanza de Cristo. Amados hermanos nunca será la persona que era antes de la salvación cuando usted tiene esta libertad de poder relacionarse de poder identificarse con Cristo. Por eso que Pablo dice que es usted una nueva criatura en 2 Corintios 5.17 También lo sabemos de memoria en el siglo ¿verdad? El mundo que aquí está en Cristo es su la criatura. No es que su cuerpo sea nuevo todo lo que tiene que hacer es mirarse en un espejo querido hermano para ver que sigue envejeciendo. Miren si usted es de una semana a otra semana o se ha cambiado. Solo en la resurrección su cuerpo se volverá perfecto su cuerpo se volverá santo porque tenemos esa nueva naturaleza en Cristo. Amén. Hasta entonces usted es una nueva persona es una nueva persona viviendo en un cuerpo preexistente razón por la cual existe un conflicto interno. Pablo lo dice muchas veces lo que no quiero hacer en mi espíritu lo hago en mi carne. Incluso en esto el señor hermano querido es la victoria cuando aprendemos a depender en todo momento. Y el tercer aspecto de nuestra unión con Cristo es entiéndanlo bien su vida en nosotros es su vida en nosotros porque bien claro lo dice el versículo ya no vivo yo mas vive Cristo en mí eso no significa que dejemos de ser quienes somos sino que la vida del señor Jesucristo fluye a través de nosotros a través de la sabía esa en la que hemos sido injertados lo podemos ver esto en Juan 15 Amados hermanos ya no vivo yo mas Cristo vive en mí la vida de Cristo en nosotros Dios entonces nos da nuevos pensamientos nos da nuevos deseos conforme a su voluntad y nos ofrece con su fuerza sobrenatural pero para obedecerlo para que Cristo siga siendo señor de señores en nuestras vidas cuando entendemos que la vida cristiana no se trata de esfuerzo personal sino de reemplazar nuestro propio esfuerzo por el poder de Jesucristo de eso trata la vida cristiana de reemplazar ya no mi poder sino el poder de Cristo Jesús en mí en nosotros mismos y aquí es que nosotros podemos experimentar la victoria sobre el pecado que nos ha venido persiguiendo que nos ha seguido esclavizando durante nuestra antigua manera de vivir antes que Cristo venga que hermosas eres en el siglo de Gálatas 2.20 y tomas conciencia de él la clave se encuentra hermanos en la última parte de Gálatas y bien claro lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí seamos agradecidos Cristo se entregó por mí Cristo se entregó por ti el creyente entonces vive para Dios confiado en esa gracia es decir confiado en Jesucristo chíguese y somos declarados ante Dios nosotros de una manera correcta justa debemos aceptar entonces la gracia de Dios en Cristo Jesús para poder vivir una vida de justicia de su ley todo el tiempo no solamente de los domingos en venir a la iglesia sino todo el tiempo si un hombre deja la gracia de Dios ¿qué es lo que busca? busca la justicia en la ley entonces quiere decir que Cristo murió en vano Cristo murió en vano no Cristo murió amados hermanos por ti por mí en Cristo y es por fe en Él que podemos hacer morir nosotros las horas de la carne y andar en una vida nueva en Cristo Jesús solamente podemos andar en aquella vida nueva de modo que aquel que esté en Cristo es nueva criatura tenemos tenemos que repasar siempre estos textos bíblicos y aplicarlos a ese caminar diario que tenemos considerando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros yo le pregunto amados hermanos ¿cómo podemos apartarnos del Señor? ¿cómo podemos ser indiferentes? ¿cómo podemos retasearle el tiempo? ¿cómo podemos estar minimizando que ya pase la hora ya me tengo que ir? o darle prioridad a otras cosas cuando realmente comprendemos que con Cristo nosotros tenemos victoria amados hermanos Él nos proporcionó todo lo que necesitamos para vivir en su palabra siempre y cuando nosotros obedezcamos y apliquemos su palabra a nuestra vida diaria entonces ¿qué es la vida cristiana? la vida cristiana es una respuesta una respuesta de gratitud de obediencia de amor es siguiendo la muerte de Cristo por ti y por mí y también la resurrección porque es el único que le dio a la muerte con poder para que un día tú tengas también vida y vida en abundancia y de eterna es por eso que nosotros los creyentes confiamos en Cristo Jesús le obedecemos y le seguimos con gozo donde sea que nos quiere donde sea que nos guíe no se trata de venir a la iglesia porque está al frente de mi casa se trata de seguir al Señor aún rompiendo barreras que nos incomoda y bendito sea Dios hermanos que esta verdad debemos de aplicarla todos los días a nuestras vidas quiero concluir diciendo la vida cristiana no significa simplemente que hagamos nuestros mejores esfuerzos no más bien vivir la vida cristiana significa significa que dejemos a Jesucristo vivir en nosotros a través de la fe esa es la vida cristiana que Cristo viva todo el tiempo lo que significa que tenemos que someternos lo que significa que debemos de ceder lo que significa que debemos obedecer amados hermanos cuando invitamos a Cristo a hablar en nuestra vida y obedecemos sus mandatos usted viene a ser un representante de él y él obra por medio de usted o de nosotros para que muchos también sean sables deje que Cristo siga haciendo lo que tiene que hacer en tu vida deja que Cristo siga manifestándose para que muchos también digan que con Cristo está conjuntamente crucificado que ya no me morió más vive Cristo en mí lo que antes vivía en ese estilo de vida en este mundo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí para darme vida y vida en abundancia ese es el regalo inefante que tenemos ese es el regalo maravilloso que debemos de tomar conciencia todo el tiempo y trabajar por amor a su nombre para que Dios sea glorificado hermano bendito sea Dios por su palabra bendito sea el Señor que murió una vez para siempre pero resucitó con poder para que un día también nosotros tengamos esa gloria bendito Dios te damos honra y gloria primeramente porque la vida cristiana efectivamente es una respuesta de gratitud es una respuesta de obediencia Señor a ese amor que tú hiciste por nosotros oh Cristo bendito tú sufriste la maldad del mundo de este mundo diste tu vida por nosotros el rescate Señor damos Padre esa convicción de entender esta gran verdad y de buscar de todo el tiempo ayúdanos a vivir vidas vidas Padre que traigan gloria a tu nombre vida Señor en que dejemos que Cristo Jesús sea el Señor de señores y que ese testimonio sirva como una gran invitación para que vengan muchos a tus pies y te confiesen Padre yo te oro te agradezco te glorifico Padre en esta hora por cada uno de mis hermanos por la iglesia por la manera como tú nos has salvado Señor y permite que al salir de tu casa vayamos confiados vayamos agradecidos de lo que tú has hecho en nuestra vida Señor quédale de nosotros Padre pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús Amén gracias por su palabra y vamos a y vamos a